No importa que pase el tiempo Yo esperaré el momento En que la vida me lleve a ti Regalarte este amor por fin Aunque estemos separados Cada cual por su lado Tus besos los llevo en mí Mis versos son para ti Quisiera pedir por el tiempo Que lleve mi voz a ti Te esperaré Como la orilla espera el mar Inevitable que al final aquí estarás A derretir cualquier invierno con tu sol Tu calor Te esperaré Para poder cuidar de ti Para entregarte todo aquello que aprendí Para llenar cualquier espacio de ilusión Con tu amor Te esperaré Las noches que te he soñado Lo mucho que te he extrañado Me duele que al despertar Me encuentro en toda la realidad Quisiera gritar Quisiera gritar Lo que siento Que llegue este amor Que llegue este amor Tu calor Tu calor Esperaré Para poder cuidar de ti Para entregarte todo aquello que aprendí Para llenar cualquier espacio de ilusión Con tu amor Con tu amor Te esperaré Te esperaré